En el programa Tenemos hoy Vamos con Noticias directamente desde la fiesta del libro Noticias poderosas Información sobre el equipo y las barras Noticias poderosas Con la conducción de David Arana Temas calientes del día y de la semana La fuente más confiable de la ciudad Noticias poderosas Les decía que las noticias hoy En la cultura del fútbol en la ciudad de Medellín Se originan desde la zona norte En la fiesta del libro Donde hoy se llevó a cabo El primer día del seminario 90 minutos Esto es una iniciativa De la mesa de convivencia De la cual ya hemos hablado acá Que está en el marco De todo esto que estamos haciendo De la cultura del fútbol Nos está ayudando también con esta formación A la reunión de ahorita A la que también asistió aquí Mi compañero de SED Andrés Estuvieron tres personas reputadas Estudiosas del tema Académicos Reconocidos a nivel latinoamericano Que en sus estudios Y en sus tesis Han tratado el tema del fútbol Desde varias miradas bien interesantes Yo quiero centrarnos en uno de ellos En el primero Es el señor Pablo Alabarses Él es un Sociólogo Académico De Rosario Argentina Él tiene una tesis Bien interesante Sobre la evolución De la violencia Y su relación También con la academia Él lo ha estudiado Tal vez uno de los pioneros Andrés De pronto nos puede hablar Un poco más de él ahorita Él dice que Hay una Ojo pues a este término Que me llama mucho la atención Y quiero que lo comentemos acá Él dice que hay una teoría general Del aguante Teoría general del aguante Teoría general del aguante Acuñada por él Más que todo Acuñada por él Y en esta teoría Aduce que Que la violencia Tiene una lógica Y una moralidad Que la violencia No es innata Al hombre O a los jóvenes Como hay algunas personas Que así lo afirman Sino que Todas estas violencias Alrededor del fútbol Les responden a una lógica Y a una lógica Que es ante todo Machista Y es un término Que Porque aquí ya lo hemos tratado Y nosotros Hablamos aquí En programas anteriores Que ya íbamos a empezar A tratar ese tema Pero específicamente En la ciudad de Medellín Y es que Él dice que Las barras En Argentina Él dice que Se centra en Argentina Pero eso Claramente se puede reflejar En el resto del continente Él dice que Que la lógica De las barras Responde a lo que está bien Y a lo que está mal Y que dentro de esa lógica Ser macho está bien Y no serlo está mal En esta dicotomía Desaparece Y esto me parece Interesante Porque no existe la mujer Aquí lo Lo que no está mal Es lo que no es macho O sea Lo que en el sur del continente Se dice como puto Acá sería Gay o cacorro O loca No sé cómo Incluso también La palabra puto Aquí está presente Lo hemos importado Y está presente En muchísimas canciones Entonces me llamó Mucho la atención Y eso ya lo habíamos analizado Con algunos textos Que hemos tenido La oportunidad de leer Y es Cómo se ha Invisibilizado La presencia femenina Dentro del fútbol Cuando nosotros vemos Que cada vez es un fenómeno Más creciente Entonces me llamó Mucho la atención eso El doctor Alavarses Tiene el mérito De ser digamos El que revolucionó El pensamiento Desde acá Desde Latinoamérica Desde su país Argentina Acerca de Cómo la violencia En el fútbol No tenía directamente Una clave social Un origen social En Inglaterra Y él mismo No los exponía Se creía Que la violencia Venía de las clases bajas Por ser bajas Y reprimidas Y pobres Él fue el primero Que realmente Desmintió Esa teoría dominante Desde acá Desde Latinoamérica Desde la experiencia Argentina Y después de 15 años Nos ha dado unas claves Muy valiosas Como para construir Política Y al mismo tiempo Como para orientar Hacia donde tenemos Que investigar Y conocer El fenómeno De la violencia En el fútbol A propósito De eso que estás diciendo Ferre O sea Los siguientes pasos Hoy justamente Me encontré con Michael El bufón A quien también Por supuesto Le extendemos Un fuerte Aperto de brazos También estuvimos Con él Ahorita por la mañana Y lo que él Me contaba De esa conferencia Era que Lo que a él Le pareció Más interesante Era la capacidad De transformar Ese conocimiento Y ese acervo teórico En propuestas ¿Qué ideas surgieron Que ustedes digan Por supuesto No se han aplicado En Medellín Pero podrían funcionar Para allá Precisamente vamos Porque siguiendo Con lo que les decía Ahorita No solo concluyó Eso En esta teoría General del aguante Donde también mencionaba La masculinidad Esa masculinidad Hegemónica Y esa relación Con lo genital Que está presente Siempre en lo del fútbol Sino que él también Dice algo muy interesante Y esto lo tenemos Que tener muy presente No solo Como hinchas Sino también Como periodistas Que en este momento Lo somos Con nuestro programa Y también pensando En el periodismo deportivo Que es tan importante Y ahorita podemos Hablar un poco más De eso Y es que él dice Si las violencias Barristas O las que hay Alrededor del fútbol Tienen una lógica Porque él parte Del principio De que no es Algo innato Sino que responde A ciertas lógicas Y a ciertas relaciones De poder Y de honor Él dice Si las entendemos Las podemos modificar Y las podemos llegar A prevenir incluso Entonces es algo Muy poderoso Que relativo A esto nos dice Ey Esto no siempre Va a estar así Esto es algo Relativamente nuevo Él dice que tiene 20, 30 años Que apenas está creciendo Y que ni siquiera En la historia del fútbol Es algo significativo Porque el fútbol Es un deporte centenario Y que estos últimos 20, 30 años No pueden cambiar Para siempre La cultura del fútbol Entonces él dice Si nosotros entendemos Estas lógicas Podemos transformarlas Y eso me parece A mí muy interesante Una de las esencias De lo que se ha dado En llamar cultura del fútbol Acá en Bueno A nivel de la administración Municipal Es aprovechar Ese potencial Que hasta ahora Se percibe como negativo Transformar esa fuerza Bruta Por decirlo así O fuerza innata En capital social Para decirlo de manera corta O sea De aprovecharlo Para que estas personas Nos ayuden En los barrios Y en las comunidades Con obras sociales Y con Con otro tipo De acciones positivas Entonces si les parece Y siguiendo pues Con la tesis De este profesor argentino Quiero hacerles rapidito Un top 9 De las soluciones O los pasos Que el profesor Trae Para encauzar Este fenómeno Del fútbol Y llevarlo Por donde nosotros Queremos Entonces es un top 9 Vamos con el Número 9 Él dice Para entender esto Hay que conocerlo Y como lo conocemos Produciendo conocimiento Sobre este fenómeno Y esta producción De conocimiento No se puede quedar En una biblioteca Ya guardando polvo Sino que tiene que ser La base Ojo a esto Para la producción De políticas públicas O sea Fomentar la investigación En estos temas Fomentar la investigación Y beber de ella Para la producción De políticas Investigación aplicada Como le hicimos Hace unos días El equipo de trabajo De Daniel Carvalho Cuando nos reunimos Con las psicólogas De la UPB Exactamente Es llevar la academia A la política Y así empezar A transformar Esas realidades Vamos con el número Número 8 El control A los organismos deportivos Esto que quiere decir Los dirigentes Para que el fútbol Cambie No pueden ser corruptos Fácil Número 7 Cambio cultural Cuando el man habla De cambio cultural Lo que dice Si logramos comprender Esta lógica Del aguante La podemos transformar Exactamente Y como la transformamos Juntando colaboraciones Que es algo Que se está haciendo Aquí en Medellín Que es juntar No solo a los equipos Sino también Tener en cuenta Las barras A la política A los medios De comunicación A los entes De control A la policía Etcétera Eso es un trabajo Conjunto Una corresponsabilidad Y así se logra Ese cambio cultural Número 6 Dialogar Y dialogar Y dialogar Y dialogar El man hizo mucho Énfasis en esto El fútbol Se soluciona Dialogando Y dialogando Nos entendemos Y nos ponemos De acuerdo Ahí está la mesa Pedagógica Me parece súper lógico La mesa que entra En un periodo De reestructuración Importante Y creo que Va a tomar Varias de estas Recomendaciones Y esto que decían Es muy importante La mesa Es la llamada A concertar este diálogo Y a liderarlo Número 5 Eso me llama mucho La atención Ferry Y creo que Tenemos que Hacer más Incapié Más adelante En esto Y es que Él dice Que se debe Suprimir Las legislaciones Especiales Punitivas ¿No? Entonces Él dice Para que Yo se lo resumo Así Para que Una ley del fútbol Si todo Lo que hagan Estos Muchachos Vandálicos Si se quiere Está en el código penal Para que Una ley del fútbol ¿Por qué Especializarlo? Eso me parece Es interesante Y valdría la pena Estudiarlo Debatible Pero interesante Nos genera un buen debate Con lo que actualmente Conocemos como La ley 1445 Exacto Que Si nos ponemos a ver No es que haya servido Mucho Aunque es más Un llamado A aplicarla Pero Es interesante Y valdría la pena Hablar un poco más De eso más adelante Número 4 Esto me pareció Súper interesante Reformar los estadios Cuando Él nos habló De una tragedia Que hubo En Hillsborough Allá murieron Como 90 A 100 personas Y las investigaciones Determinaron Que no hubieran muerto O gran cantidad De vidas Se hubieran salvado Si en ese estado No hubiera habido Una reja Entonces Después de esa tragedia Y de haber entendido Eso En Europa Se quitaron Todas las rejas Esto llegó aquí A Colombia Con el mundial Sub 20 Hace algunos años Y nos hemos Como adaptado Muy bien Y hemos entendido Pues yo no sabía Esto por ejemplo Seguido a esto Él dice Para que Las tragedias En los estadios Y la seguridad Del estadio Se pueda llevar a cabo Hay que reformar Los estadios ¿Cómo? Poniendo Más salidas Arreglando Las rampas De acceso Pensando siempre En la seguridad Del hincha Y esto que requiere Inversión Nos ponía el ejemplo El profesor Nos ponía el ejemplo De el estadio De gimnasia Esgrima de La Plata Un estadio Para 25 mil personas Con dos puertas Mientras que Un estadio Como el del Rayo Vallecano Que tendría Más o menos La misma capacidad Tenía 27 puertas Entonces Hay una diferencia Muy importante De infraestructura Nos acordábamos Del estadio Itagüí El estadio Con una sola puerta Para la tribuna Popular Número 3 Entonces vamos Con este Número 3 Top 3 Para terminar rápido Número 3 Trabajo sobre el lenguaje De los medios de comunicación Aliados fundamentales Y actores Número 1 De la transformación cultural Y ha ido cambiando También la cosa Creo que se han empezado A mostrar Lo positivo Número 2 La supresión Del vínculo Del vínculo clandestino Hay que hacer aquí hincapié Del vínculo clandestino Entre las barras Eso suena magnífico La política Los entes deportivos O sea Los dirigentes deportivos Y la policía Entonces cualquier tipo De relación Maluca Oscura Que haya ahí Debe desaparecer Para que el fútbol Se sané Sí señor Y la número 1 Es la transparencia deportiva De la administración Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos Sepan En qué se gasta la plata Que con el deporte Que con el deporte La dimayor Y los entes nacionales Y regionales Se sepan Se sepan que se gana Por las ministras Pero también por nosotros Constantemente Así es Silvio Así es Silvio Y yo sentía cierto Fresquito ahorita En la conferencia Del profesor Porque yo veo Que vamos muchísimo Más adelante Que la realidad Latinoamericana En este tema del fútbol Creo que Medellín En especial Ha avanzado mucho Y tenemos Todavía mucho Por avanzar Pero vamos muy bien Nos están esperando Para que les enseñemos Lo dicen de frente Así es Entonces Así cerramos Este bloque De noticias poderosas Relativos a la cultura Del fútbol